Un atleta de imagen impecable, de altura y físico portentosos, reconocido y recordado como la última gran figura lanzada por AAA, un luchador que sigue muy vigente y en la actualidad goza de arraigo con los fans e indiscutiblemente un consentido y favorito de la afición femenina, conocido también como el alfa de la lucha libre, en esta ocasión Tlacul, Lucha Libre y Gruestring pregunta, ¿El Elegido? Tlacul, con un luchador, no necesita presentación, todos sabemos, profesor Oberlo, físico deportento, acierto espectacular, favorito de las damas, El Elegido. Muchas gracias comparito, pues aquí ya acabamos de luchar, estamos todos sudados porque acabamos de bajar de luchar, pero contentos, feliz y contentos por la respuesta de la gente, y pues bueno ya aquí a la orden para tus preguntas. Aquí es como siempre demostrando que sigue siendo un favorito de la visión, sin importar en la empresa y en el circuito que te manejes, pues básicamente elegido esto que hacemos con Tlacul, su amigo, el Tlacuilo pool, porque como saben me dedico también al diseño y otras cosas, de hecho he elegido unos diseños acá en mi carnal. Claro que sí, oye tú sí cumpliste, hay un cabrón de unas playeras ahí que dos meses se tardó, hay que no, ya la chica, que digan hombre, no. Saludos a Alonza también de León, hace como más de un mes que le deposité para que me hiciera el diseño y hasta la fecha no me he hecho un diseño. Bueno, comentame, saludos, lógicamente como te digo, la dinámica aquí con Tlacul Wrestling es hacerte estas preguntas que previamente me mandó la gente, claro. Una de ellas, bueno, todos sabemos quién es el elegido, pero yo también me considero conocedor de la Lucha Libre, pero esta pregunta también va de mi parte. Me gustaría saber, o sea, tus inicios, tus maestros, o sea, dónde empezaste a entrenar y todo eso. Bueno, yo empecé en Monterrey con Zulu en el gimnasio Tauro, posteriormente en el gimnasio de Aníbal, con el maestro Garrinco, que fue donde me enseñó, sí, empecé a saltar más y a conocer un poco más de lo que es la lucha. Y ahí fue también, este, en conjunto con el Mr. Lins, también aquí me mando un corte abrazo, este, y bueno, ya empecé, ya posteriormente me fui a México y tuve de maestros al apache para descanse y al mexicano también. Así es, pero son buenos, grandes forjadores, así que no pueden decir que no tienes buenas bases, porque es puro maestro, así que como decimos en México, chingones, ¿no? Claro, tengo una pregunta también, ¿qué me han hecho? Como te digo, nosotros nomás tenemos el elegido, por ejemplo, si no sabemos, ¿quién me puede decir que es para ti un luchador que admires, no tanto tu vida de lo para que tú digas, ese luchador es una inspiración? No, pues, así, como siempre lo he dicho, ¿no? El santo, el santo, porque yo crecí viendo las películas del santo, de hecho, los ojos que trae el elegido son como los del santo, vamos con los de mandas, nada más ya, son parecidos así, en forma de gota, y ese fue uno de los, el principal, ¿no?, por el que me gustó la lucha libre. Así es, porque antes no había transmisiones en aquel entonces, ¿no?, de lucha libre, entonces lo que había eran las películas, ¿no?, de santo, los vemos en mi máscara. Sí, creo que todos niños mexicanos, sin importar la generación, todos hemos visto películas del santo, y todos nos hemos creído el santo. Mi papá tiene 65 años, y toda su vida es su hijo, ¿no?, no nomás tan deportivamente, sino el segundo, ¿no?, sí, en todos los aspectos, ¿no?, que yo quiero conocer más la lucha libre, ¿no?, con… Exacto, exacto. Fíjate, pasando a lo que es la actualidad, mucha gente, yo he sido testigo, que el elegido sigue teniendo ese carisma, porque el carisma, o sea, sin importar si eres… si un luchador es buen luchador, tiene una base, si es espectacular, el carisma es algo nato, que yo puedo ver que tú tienes ese carisma, esa conexión con la gente, mucha gente piensa… Entonces, sabemos que ahorita no estás sin empleada, de acuerdo con que hiciste tus pequeños, mucha gente piensa, ni estás luchando, ni eso… Bueno, prácticamente, ¿cuál es la presa donde me dio a conocer? Porque prácticamente yo comencé a luchar en Monterrey con cualquier tipo de churro, ¿no? Siempre usando el nombre de la quita. Pero yo creo que, que el secreto de todo esto, la clave es, siempre como soy abajo del ring, soy arriba, o sea, no trato de ser lo que no soy, yo lo que, como usted raro, o como la persona que está bajo la máscara, lo transmite. Yo creo que eso es clave porque el público lo siente, te abraza cuando lo somos, una persona real. Tú sientes cuando eres sincero, yo trato de ser, siempre he sido sincero en ese espectro, en cuanto a ser, ser quien soy nada. La pregunta, fácil, rápido, ¿cómo te sientes mejor cuando estuviste en la empresa o que estás independiente? No, yo creo que, bueno, la verdad, yo manejo mis tiempos, yo manejo mis tiempos, yo digo, el promotor, sacame tal día, me voy tal día. Contra una empresa que puedas quedarte un día más, que es playas, poderte quedarte un día más disfrutando y en el día siguiente volar y seguir con tu trabajo. Aquí no, o sea, acá no, acá era, acá va así, ya ves, aunque no te ocupaban, sí, exactamente, sí, ya descanso. Mi tiempo de recuperación en cuanto a una lesión, además, de hecho, traigo una lesión en la rodilla. Izquierda, gracias a Dios, ya me mediqué y bueno, ya... Y me imagino que más tiempo para el gimnasio y todo. No, claro, pues llegué aquí a Guaymas y buscando gimnasio, hoy también, eso fue ayer, hoy también llegué y fui al gimnasio. Primero, es como dicen, para hacerlo hay que parecerlo, entonces yo siempre, y aparte que esto es parte de mi vida, ya eso es algo como... Es como una comida, como algo, o lavarte los dientes, ya es parte, o un baño, ya es parte de mi vida ir al gimnasio. Exacto. Pues, muy bien, Sergio, no sé, estos son productos que me mandaron, yo te quisiera hacer una pregunta muy personal, desde mi parte, como digo, yo estoy fan de la lucha libre. No soy gay, ¿eh? Eso es lo que se hace, no sé, para la gente que no sabe. Me pregunta es más sobre, ahorita que está el auge de la lucha americana, ¿qué cosas ves tú pros y contras de la lucha americana en cuanto a la lucha mexicana? Bueno, yo creo que, palmo el consejo, ¿no? Yo creo que AAA quiero llevar la lucha, parecer, más, más, más llevarse a la lucha americana, pero yo creo que en un principio la lucha americana, antes se copiaba de AAA, de todas las ideas que formaban, ¿no? Exacto. Y antes era el W, copiarse a la lucha americana en cuanto a la lucha americana, ahora, bueno, ahora es al revés, ahora quieres copiar, sí. Y dices tú, no, por ahí escuché ahí ya que decían, es que ya no competimos con el consejo, competimos con empresas, con empresas, con empresas, con empresas, con empresas. Sí, pero no puedes decir eso cuando haces una función de televisión y la gente no te responde como es, como en aquellos tiempos, ¿no? Que era una función, que era un servidor, me tocó ir a función de televisión, que estaba completamente lleno. Exacto. No cabía, a la larga de las ideas, estaba, que era un extra que dabas el millón, ¿no? Exacto, darle a la gente esa respuesta que te daba. Exacto. Pero yo creo que sí ha caído mucho en cuanto a ideas. Así es. Yo creo que es tiempo de volver atrás y volver a reiniciarse, a reinventarse, ¿no? Para tener, o tener eso, eso que la gente quiere, ¿no? Esas novelas desde las luchas, desde las primeras luchas hasta la última. Exacto. Toda la historia. Porque ahorita ya hay historias, que no son historias, ¿no? Porque ya, no es un cambio, es otro. Pero la gente quiere ver eso. Y es lo que le va a dar un enlace, otra vez a la lucha, porque la gente ya va a ver desde la primera lucha hasta la última. Exactamente. Entonces, eso es lo que también te va a ayudar a que la gente se acerque más hacia la lucha. Exacto. Pues de mi parte yo, muchas gracias por responder mis preguntas. Me rompió las expectativas en cuanto a entrada. Así es. De cuando había venido carteles un poco más fuertes. Entonces, ahí está también el arco que traemos. Y la cara de todo. Exactamente. Y que va a ser con la gente y la gente se identifica y que eso te atrae más. Y conocer a tu público, ¿no? Claro que sí. Así es, gracias a Dios. De mi parte, como te digo, yo te quiero agradecer por contestar las respuestas. Creo que mi percepción es así, es de que tiene los fans de la lucha libre. Creo que eres un atleta completo, que ama la lucha libre. Eso se puede ver. Te agradezco. Muchas gracias. No sé si quieras decir algo. Sí, no, muchas gracias a toda la gente de Güem por el recibimiento. Espero no sea la última vez. No tenía como ocho años que lo venía. Esperemos que así sea. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto. Que tal amigos, les habla el elegido, el alfa, la lucha libre. Y quiero dar las gracias a Tlacool por este diseño original, por la playera. Muchas gracias carnal. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Y saludos hasta Guaymas honorables. No olviden dar like al video y suscribirse. Activar la campanita de notificación. Síganme también en mis redes, Facebook, Instagram y Tik Tok para más videos. Contenido, diseños y música originales para su personaje luchístico o su marca. Y por último mis guardiores, no lo olviden. Lucha, lucha.